¡Gracias! 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 En ese lugar donde te asomé Te esperaré por el tiempo que sea necesario Y viviré por la visión de que vuelvas a mi lado Te esperaré por el tiempo que tú me quieres Te esperaré por el tiempo que tú me quieres Te esperaré por el tiempo que tú me quieres De alguien que sea misericordia Como eres Gracias.